No necesita presentación a las voces más importantes de la música latina, de la música en español. ¡Charliza! Oye, ahí te faltó. Cara de niño en cuerpo de hombre. Cara de niño en cuerpo de hombre. Soy cara de niño, ay con alma de hombre. Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. Soy cara de niño, ay con alma de hombre. ¡Bravo! Bienvenido. Qué placer tenerte aquí en el Magazine del Heraldo con nuevo sencillo, con prácticamente una reinvención de lo que eres musicalmente hablando. Fíjate, Pablo y Majo, que precisamente desde hace 11 meses que estamos trabajando en esta, la que va a ser mi nueva producción musical, que si Dios nos da la vida y la licencia, la vamos a estar estrenando en marzo del año 2020. Arrancamos con esta canción como pie de punta para dar a conocer un poco de lo que es el Charly Sá renovado. Yo normalmente he hecho durante mis 20 años de carrera canciones en tiempo de bolero, canciones en tiempo de vals, en tiempo de cumbia, en tiempo de bachata. Y antes de hacer todo esto, me inicié como profesional en la salsa de la mano de Alexi Lozano y el maestro Jairo Varela en Colombia. Así que estuvimos escudriñando un poco, buscando un poco ciertos tipos de sonidos que me dieran la posibilidad de sonar acorde a lo que hoy en día o actualmente la industria está sonando. Así que me fui a buscar un poquitito de ritmos en Angola, en África. Me encontré con la Kizomba, que es una cumbia lenta. Tratamos de llevar un poco más hacia adelante el beat, que es el tiempo. Entonces lo llevamos más rápido. Y fíjate que nos funcionó muy bien en base a lo que estábamos buscando. Grabé algunas percusiones en vivo, grabamos ukeleles en vivo, guitarras en vivo, bajos en vivo y la caída colombiana. Y pues logramos concebir esto llamado Pecado y Religión, que es mi nuevo sencillo. ¡Guau! Oye, Charly, fíjate, a mí me llama la atención que tú has tenido saltos importantes. O sea, lo que me llama la atención ahorita es que sigas aventándote a lanzar un disco entero cuando ya la industria está plagada de sencillos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, pues también cuando te aventaste como solista, ¿no? Cuando cambiaste un poco el género, también has sido alguien que va experimentando. Todos estos saltos de valentía, ¿cómo los vas dando? La vida es de los atrevidos, de los arriesgados. Y yo particularmente creo mucho en las promesas que Dios ha traído a mi vida durante todo mi tiempo de comunión. Una relación que llevo constante con Dios desde hace 14 años. Entonces creo mucho en sus promesas. Y he tratado de mantener mi tienda, que es esta, la que ustedes ven, siempre abierta para que Dios me provea de manera especial. Me provea en salud, me provea en familia, me provea a nivel profesional, a nivel de vestido, de techo y de alimento. Y he creído en sus promesas. Él es mi proveedor y creo que hasta el momento hemos hecho las cosas bien. Hemos dejado un bonito legado, hemos sumado muchísimo para la industria. Hemos tratado siempre de llevar el mensaje de amor, el mensaje de perdonar rápido, de amar como si nunca nos hubiesen herido. Y precisamente de esto habla Pecado y Religión. Mi nuevo sencillo que fue escrito inicialmente por Yadán González con una pequeña participación de este su servidor. Entonces, cuando tú tienes esa convicción y esa visión de hacer las cosas bien como para Dios, el resto de cosas o los resultados vienen por añadidura. Y creo que hasta el momento hemos sido bendecidos porque la canción en YouTube, con apenas una semana, lleva más de un millón de visitas. Grabamos en Michoacán, en el estado de Michoacán, por cerca de ocho días, hace cuatro meses. Tuve la oportunidad de conocer como ocho o diez pueblitos mágicos de Michoacán. Madrugábamos muchísimo en busca de un sol maravilloso al amanecer. Corríamos en el atardecer detrás de un bonito sol. Comimos muy rico y decidimos también, Majo y Pablo, incluir en la parte inicial del video un dialecto que a mí particularmente me gustó muchísimo cuando lo escuché por primera vez al estar viendo la película de Roma. No sé si ustedes vieron la película de Roma en donde las niñas del servicio empezaron a hablar en Puré Peshá. Y decidí hacerlo así y no sé si tenemos la oportunidad de ponerle un momentito al comienzo del video en donde ella empieza a hablar estas palabras bonitas de Puré Peshá. ¿Quién escribió el texto para que después lo trabajaran? El texto lo escribimos entre mi esposa y yo, que habla mucho el texto de lo que es realmente la canción. ¿De qué habla pecado y religión? Les voy a resumir esto en un minuto. Pecado y religión cuenta la historia del final de una relación, de un matrimonio o de un noviazgo. Del desierto por el que tienen que pasar el hombre y la mujer en medio de la separación, de las ausencias que vivimos los hombres y las mujeres en medio de la separación, de los sacrificios que tenemos que hacer, del daño tan grande que nos hacemos a nosotros mismos y también si hay bebés o hijos de por medio, a los hijos de por medio. Y al final de la canción nada más se resume con que debemos de perdonar rápido y de amar como si nunca nos hubiesen herido. De eso habla pecado y religión, es una canción preciosa que particularmente le va a gustar muchísimo y nada pues, yo súper feliz y contento y también un poco como admirado. Cuando yo vine, he venido muchas veces a México, llevo 20 años viniendo a México, 21 años como solista, pero la primera vez que me senté a dar una entrevista para El Heraldo, me senté en una mesita de vidrio con una chica al frente mío o una grabadorcita y ella con un papelito y unos apuntes. Y hoy en día, mira, ya estamos en tele, una súper bella, un hombre guapo, tres camas. Nada más por el inspirador, vamos a poner el inicio del video para ver lo que nos contabas de estas frases. Y hoy en día, mira, ya está. 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 Charly, hay que decir algo importante de aquí. Por un lado, tienes mucha cultura en esta nueva canción, o sea, trajiste todo, ¿no? Lo que nos contabas, te fuiste a buscar nuevos ritmos, lo fusionaste con el puré, pecha. Es mi primera canción escrita también, una parte de Sebastián Mía. Oye, ¿y tú amas y perdonas rápido y te ha tocado una situación así? Sí, fíjate que yo tengo 23 años de matrimonio. Se dicen fácil, pero son muchos los desiertos por los que hemos tenido que atravesar. Pero he aplicado el principio de la palabra a un versículo maravilloso que dice que es más fuerte un cordón de tres hilos que un cordón de dos. Normalmente cuando tú decides llevar un matrimonio avante, suelto de la mano de Dios, las cosas no funcionan. Ese es un cordón de dos, el hombre y la mujer. Pero cuando tú decides llevar el matrimonio tomado de la mano de Dios, del Espíritu Santo de Dios, eso es un cordón de tres. Estás hablando de la mujer, del hombre y del Espíritu Santo de Dios. Eso no quiere decir que la vida va a ser perfecta o que no vamos a tener diferencias o problemas, sino que la carga se hace más liviana y se pueden llevar avante las relaciones de una manera muy especial. Podemos aprender un principio maravilloso. Que yo me caso no para que mi esposa me haga feliz, sino para yo hacer feliz a mi esposa. Claro. Cuando tú tienes eso muy marcado y muy presente en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, normalmente los días se hacen más bonitos. Claro. Dejas de estar detrás de tener la razón y empiezas a buscar la paz. Porque normalmente las relaciones de matrimonio o noviazgo se terminan porque estamos todos los días en busca de quién tiene la razón. ¿Me entiendes? No obligamos el orgullo, somos altivos. Y no cedemos. Y no cedemos. Exacto. Me encantaría, todo es una cuestión de perspectivas. Cuando uno cambia la perspectiva, cambia todo por completo. Y tú dices todo lo que Dios te ha dado en tu espiritualidad, en tu vida, en tu música, todas las promesas que te dio. Pero tú, ¿qué promesas le has hecho a Dios? ¿Qué promesas tienes tú con Él? Yo todos los días trato de cambiar. Dicen normalmente que el bautizo en la iglesia se da nada más una vez. Yo en medio de mi comunión y en medio de mi relación con Dios he entendido que el bautizo debe ser todos los días. Todos los días nos tenemos que bautizar, nos tenemos que levantar. Porque normalmente nosotros nos levantamos con el ánimo de hacer siempre lo bueno. ¿Verdad? ¿Es así o no? Sí. Yo me levanto y voy a hacer lo bueno, hoy no me voy a enojar, hoy voy a tratar de estar tranquilo, hoy no me voy a tomar la vida tan en serio, hoy voy a dejar pasar todo lo malo que venga a mi vida. Pero al final del día, si hacemos un resumen, nos vamos a dar cuenta que terminamos siempre haciendo lo bueno porque caminamos en la carne. Entonces, cuando tú te levantas con la mentalidad de que soy perfecto y que no voy a cometer errores, es cuando más los cometes. Entonces, lo más importante de levantarnos en la mañana es de ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy delante tuyo, haz conmigo lo que tú creas conveniente, ayúdeme a poder sobrellevar cualquier situación difícil que venga hoy a mi vida y enséñame por medio de ella algo bonito. Así, es simple, ¿me entiendes? Entonces, es tratar de no jugar a ser Dios, sino tratar de jugar a ser lo que somos, humanos. Oye, Charlie, en todos estos años claramente has pasado muchas, muchas experiencias. ¿Cuál fue esa experiencia que te hizo acercarte tanto a Dios, a querer dar un mensaje tan especial con tu música? Ay, majo. Ay, te la puse así de... Sí, este, yo caí en depresión hace 14 años, me dio, sumado a la depresión vino a mí ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico y caí en cama de una manera terrible, desaparecieron para mí los gustos, las visiones, los sueños, absolutamente todo. Yo no sé, allá en sus casas o detrás de estas cámaras hay muchas personas que pueden estar viendo esto, que han sufrido con ataques de depresión, ataques de pánico y de ansiedad. Cuando yo viví eso, me tomó cerca de 8 meses salir de mi habitación, 8 meses. Encerraba mi habitación, me tocó mandar a oscurecer absolutamente toda la habitación, las ventanas de mi habitación, ponerles blackout y un mundo de cosas porque me dio agorofobia, la luz me afectaba muchísimo. Y lloraba mucho, todos los días, a cada hora, a cada momento sentía espíritu de muerte que me iba a morir, me faltaba la respiración, hiperventilaba y fueron muchos los sucesos y los sentires que venían a mi vida. Y me di cuenta cuando fui a un psiquiatra que lo que estaba viviendo era una depresión, pero de esas, como dicen ustedes aquí, bien tremendas. Me recetaron un mundo de medicinas y de pastillas y no sé qué cosas. Yo no tomé ninguna pastillas. Yo, este, lo que tuve siempre fue una familia cerca, a mi esposa, con un corazón dispuesto a perdonarme, a mi mamá, a mi papá que estaban allí conmigo todos los días, llevaron muchos pastores de la iglesia, pero al final me di cuenta de algo muy importante y le voy a dar la clave para poder salir del estado de depresión. La depresión no es una enfermedad física, la depresión es una enfermedad espiritual. Porque la depresión no genera ningún tipo de síntoma que se vea, ni físico, sino está en la mente. Entonces, la depresión, aprendí durante todo mi proceso y este desierto, que la depresión es una enfermedad espiritual, que se tiene que combatir en lo espiritual. Por favor, vamos a un corte rapidísimo y cerramos con esto, no regresamos, cerramos con esto. Vamos a un corte, no se vayan, continuamos con el tip para la depresión. Tenemos que cerrar esta entrevista, porque no saben lo que estuvimos platicando en el corte, todo lo que viviste y lo importante de repente que es tener una figura que pueda guiarte en los momentos más difíciles. Definitivamente sí, familia y Dios. Tuve yo en esos momentos para poder salir de mi estado de depresión, pero como les comentaba, en medio de mi desierto me di cuenta que era importante reconocer, primero, el primer tip es reconocer que el del problema soy yo y no los que están a mi alrededor. El segundo tip es identificar cuál es mi problema, qué me lleva a caer en ese estado de depresión. Mis desórdenes a nivel de alcohol, a nivel de mujeres, ajenas a mi mujer, mis desórdenes a nivel de alimento, las prioridades estaban invertidas y un mundo de cosas. Y lo tercero, disponer mi corazón para que Dios entre y haga las cosas nuevas. Entonces les recuerdo a todos los que están allí en casa, el primero, reconocer que el del problema soy yo y no mi familia o los que están a mi alrededor. Segundo, identificar cuál es el problema, cuáles son los problemas que me llevan a caer en ese estado. Y tercero, disponer mi corazón para que Dios entre y haga todas las cosas nuevas. De esa manera, pues salí yo de mi estado de depresión, me costó muchísimo porque no quería soltar algunas cosas que todavía me llamaban la atención del mundo, pero al final yo hoy en día me considero una persona muy feliz, tranquila, con una familia maravillosa, establecida, 23 años de matrimonio, con todo por hacer. Claro, y con todo el éxito, con nueva música. Estás de gira por México, además. Ocho días en Ciudad de México, haciendo radio, prensa y televisión. Nos vamos en tres días para Monterrey, señor. ¿Tres días? Monterrey, vamos a estar lunes, martes y miércoles en Monterrey, jueves, viernes y sábado en Guadalajara, haciendo promo. Yo creo que este es el tiempo de siembra, es tiempo de golpear una vez más al corazón de todo mi público aquí en México y decirles que aquí estoy, que estoy presente, que estoy muy bien, con ganas de hacer las cosas siempre bien, con ganas de entrar una vez más a sus hogares, de hacer parte de ustedes, bien sea por el lado de la música, o bien sea por el lado espiritual, o si es por las dos, pues mejor para mí. Pues sí, venga, la música también puede ser muy espiritual. Y bueno, supongo que regresas para presentar tu disco, ¿no? Claro que sí, en marzo, si Dios permite, vamos a estar acá presentando el álbum completo. Venimos con canciones de mi hijo, Aaron David, que está componiendo, ¿no te imaginas? También fue un regalo de Dios porque estuve orando por mucho tiempo para que trajera a la vida de Aaron David, trajera a la vida de Aaron David un talento maravilloso. Y la manera como está componiendo es impresionante, me tiene muy feliz y muy contento porque Dios no se limita a darme solamente de lo que yo necesito, sino que también me da de lo que quiero. Él es bello, es maravilloso. Qué placer conocer, no solamente un portento de voz, un talento, sino también un gran ser humano. Gracias. Extraordinario conocerte, extraordinario estás en tu casa. Gracias, Pablo. Y te esperamos en marzo. Gracias, Año. Muy amable. Muchas gracias, Charlie. Oiga, nosotros, ¿qué creen? Vamos a checar esta información. ¿Saben qué?